Voy a cortar esto, esto me va a servir de tope, entonces corto acá esto y esto me sirve de tope acá de modo que cuando corte me salga todo al mismo tamaño aquí voy a cortar una primera experiencia, parece que esto es muy delgado y se rompe entonces bueno, vamos a ver que se puede hacer entonces, ahora lo que se trata es cortar esto aquí para eso vamos a fijar simplemente para que sea un tope y ahora le damos ya este es uno, el otro lo hacemos aquí ya parece que la batería se está gastando, entonces vamos a ponerle una más fuerte una que esté más cargada ya, acá quedó ya hay dos muy delgada es la madera una que está pronta y ya está pronta y ya está pronta y ya está pronta cuatro, una más cuatro, una más entonces con esto es suficiente entonces con esto es suficiente ahora de lo que se trata es de si esto yo lo pongo así no hay ninguna gracia, entonces la cosa es ah, por ejemplo aquí nos estamos dando cuenta que así no es que así no es ese corte está mal hecho porque sea que yo lo hago así o que yo lo hago así hay la continuidad o sea no se está logrando el zig zag quiere decir que esto está mal quiere decir que hay que hacerlo de otra manera hay que hacerlo así y hacerlo como lograr el zig zag a ver, apaga mejor